Me gusta tu pelo como caminas, me gusta tu risa cuando me miras Me encanta quedarme en las zonas contigo Tu locura me hace volar, me lleva donde yo quiero estar, contigo Me gusta tu pelo como caminas, me gusta tu risa cuando me miras Me encanta quedarme en las zonas contigo Tu locura me hace volar, me lleva donde yo quiero estar, contigo Cada mañana al despertar, abro los ojos y tu estas Tu eres la luz en mi camino Cada mañana al despertar, abro los ojos y tu estas Tu eres el aire que yo respiro, verdadero amor Tu locura me hace volar, me lleva donde yo estoy Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguales Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas La que en días felices siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no ocurren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!